¿Qué es lo que los partidos estatales legislan desde el Ejecutivo, sentados en el Banco Azul, según el criterio de oportunidad política, supone un peligro cierto en cuanto a los posibles efectos colaterales que esto tiene? No se trata tan solo de la imposibilidad de la coordinación, que por supuesto de las necesidades sociales que demandan una solución legal, lo que es absolutamente imposible sin verdaderos representantes legislativos, sino del efecto rebote que en muchas ocasiones esto tiene. Si siendo bien pensado, esto ocurrió así en el caso de la denominada ley Montero, la ley del solo sí es sí, en que multitud de agresores sexuales se vieron favorecidos por la aplicación del principio del favorecimiento al reo de la norma posterior y más favorable, penológicamente hablando, otro tanto puede ocurrir ahora otra vez, o incluso peor, como seguidamente veremos, si finalmente la proposición de ley orgánica de amnistía sufre otra vuelta de tuerca para eludir la imputación por terrorismo de los prebostes de la sedición, o aunque no sea dentro de la propia ley de amnistía, si se reforma separadamente. No es un secreto, no es sino un secreto a voces que se está barajando por la clase política gobernante, que el texto final incluya una modificación del tipo penal de terrorismo para reducir así las penas de alguna de sus conductas típicas y despenalizar otras, de modo que la aplicación de la amnistía cubra a todos, a la totalidad, incluso los más importantes, como son Puigdemont, sediciosos o investigados por sedición, eludiendo así los inconvenientes prácticos que tiene o que supone que la investigación de estas personas está siendo objeto en algunos juzgados de instrucción, incluido el central de instrucción de la Audiencia Nacional, por este tipo de delitos, por los delitos de terrorismo. Esta situación, sin embargo, esta reforma llevaría a que personas condenadas por delito de terrorismo, que están cumpliendo prisión por otros hechos que no tienen nada que ver con el tema catalán, se encontrarán también automáticamente con sus penas cumplidas o directamente beneficiados por la despenalización, debiendo ser puestos inmediatamente en libertad. Exactamente lo mismo que pasó con la ley del solo sí, es sí. Nos encontraríamos de nuevo con una oleada de revisiones de condena, de escarcelaciones, por no hablar de que esta modificación del código penal afectaría también a quienes aún no han sido condenados en firme, viéndose archivadas sus causas de manera inmediata. Juristas como Enrique Gimberna Tordey, este sí notable jurista, recuerdan que ya desde hace ya varios años, la gran parte de los asuntos seguidos por terrorismo yihadista lo son no por asesinatos, no por tenencia de explosivos, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se habla de terrorismo, sino por adoctrinamiento, por financiación y por cooperación en las actividades relacionadas con esta forma de criminalidad. De ahí se deriva que las consecuencias de la suavización del delito de terrorismo serían aún peores, incluso que las derivadas de la reforma operada por la ley del solo sí, es sí, por cuando se proyectarían sobre el ámbito internacional creando un indeseable efecto mariposa en cuanto a la legalidad internacional y la aplicación del derecho penal. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. Hay que recordar que los delitos de terrorismo no se encuentran tipificados de manera autónoma o por iniciativa u originalidad del legislador español, sino de manera coordinada por toda la comunidad internacional a través de diversas conferencias, de diversos tratados internacionales sobre la materia, que lo que han hecho ha sido uniformar internacionalmente, en la medida de lo posible o de lo deseable, lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo. De este modo, si se opera una reforma unilateral a la baja del delito de terrorismo en España, se podría llegar a la paradoja de que España se convierta en un lugar de destino y de refugio para perseguidos por este tipo de delitos, por delitos de terrorismo. Las consecuencias de esta situación serían insondables por cuanto a los efectos que tuvieran en la cooperación internacional en la persecución de este tipo de delitos, hasta convertirnos incluso, como decimos, en un destino soñado por terroristas islámicos que, en cuanto a sus variedades más leves de la comisión del delito, no las que llegan a la muerte o al asesinato, pero sí a la cooperación, a la financiación y a la de destrinamiento, encontrarían en España un oasis realmente de impunidad. Esto, en sí mismo, entiendo que es algo muy negativo. Lo único que cabe es, quizás, recordar que tampoco es que la Unión Europea sea precisamente la solución a esta cuestión, en tanto que a mí, personalmente, la Unión Europea me sobra, absolutamente, si no es capaz de detener y de trasladar o de extraditar a un personaje como Spudeman, que está siendo perseguido por la justicia europea, o sea, por la justicia española, dentro del mismo ámbito de la Unión Europea. Si la Unión Europea no sirve para eso, no existe esa confianza recíproca de las relaciones internacionales suficiente, al menos, para que un perseguido en un país sea puesto a disposición, inmediatamente que fuera localizado en otro país de la propia Unión a disposición del primero, para mí, realmente, la Unión Europea, para el resto, me sobra. Bien, pero al margen de esto, lo que sí que es cierto es que hay que señalar, y ya desde el punto de vista de la técnica penológica, volviendo al tema que nos traía, que, desde luego, sí que es cierto que modificar a la baja el delito de terrorismo unilateralmente por España supondrían serios problemas en orden a la necesaria persecución internacional y cooperación internacional de este tipo de delitos. De nuevo, tendríamos, en consecuencia, un solo sí es sí, pero, en cuanto a sus consecuencias, multiplicadas o elevadas a su máximo exponente, en cuanto a la repercusión internacional que pudieran tener estas mismas consecuencias.